Música Materina Aracinvene, la directora de Juventud, presente aquí en los estudios de la radio del canal agradecerle y bueno, realmente con muchas novedades en esta época del año que es muy importante porque se viene el ciclo lectivo 2023 Si, bueno, como bien vos dijiste, estamos de visita en la radio, una vez más agradecerle la invitación y bueno, contando un poquito las novedades para arrancar el año estamos con inscripción a las becas estudiantiles que las hacemos siempre en este periodo que es febrero para ya a partir de abril, de abril a diciembre empezar con lo que es el pago de esa ayuda económica que le damos a los estudiantes del Distrito de General Arenales ¿Hay mucha demanda acá de becas? Si, hay demanda, nos llamó la atención que por ahí normalmente nosotros esperamos el número mayor de inscriptos en lo que es los últimos 15 días del periodo de inscripción en esta oportunidad lo tuvimos ya ahí al momento que hicimos la publicación ya tuvimos un número bastante elevado, así que estamos ahí mirando igual, creemos que también por una situación económica del país y demás tuvimos también mucha demanda en lo que es casas estudiantiles en noviembre del año pasado así que bueno, esperamos también que haya un numerito importante de becas Los lugares, obviamente, creo que los más buscados seguramente Rosario y Junín para las distancias de General Arenales Sí, igual hay variado pero sí, Junín y Rosario son los más demandantes de por ahí de solicitud de becas Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo de tema de becas? Bien, la inscripción de becas está abierta del 1 de febrero al 28 lo hacemos una inscripción, lo que es online, más que nada para que el estudiante o el vecino no tenga que trasladarse o tenga que gastar recursos económicos en lo que es fotocopias y demás así que desde cualquier casa pueden inscribir nos mandan un mensajito de WhatsApp, le mandamos el link y ya enseguida entran y ya se pueden inscribir Eso con lo que respecta a lo que es becas económicas y después, bueno, dejame por ahí adelantarles un poquito que en las próximas semanas va a salir una beca en lo que es material de estudio en lo que es fotocopias, libros y demás Apoyo Apoyo, apoyo en material Nosotros ya lo veníamos teniendo años anteriores este año vamos a alargar una inscripción para que todo aquel que necesite, tanto sea esto va a estar destinado también a nivel secundario que es por ahí también los chicos que necesitan esa Más requerimiento Más requerimiento de por ahí de materiales acá en el distrito Así que la idea es también alargar una inscripción que tengamos una base de datos a ver cómo están los chicos y tener un número también para ver quiénes son los que más necesitan y estar, yo digo siempre, yo creo que la cercanía y el contacto con los chicos es mucho más, si es diario, a que una vez cada tanto tengamos alguna comunicación Es más fluido, como decís, y eso es lo importante realmente ¿Qué requisitos necesitan? Seguramente el control que el alumno esté estudiando o vaya rindiendo materia regularmente, seguro eso lo harán Sí, nosotros tenemos dos oportunidades en lo que es contacto con los chicos en cuanto a pedir la documentación En este año, en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es con alumnos ingresantes nosotros lo hacemos a través de WhatsApp Ya dentro del distrito nos conocemos y tenemos esa llegada Con lo que es alumnos ingresantes, se hace a partir de junio se pide la documentación de lo que es los parciales rendidos Del primer semestre Del primer cuatrimestre, exactamente Y lo que es en alumnos avanzados, en julio, julio-agosto que es cuando ya pasó la rendida, la primera rendida de los finales volvemos a pedir documentación, que es un analítico y un alumno regular Exacto, como para ver que no esté paseando sino que se esté gastando en alguien que lo esté aprovechando para poder aprender sus materias Que ese recurso económico que nosotros le brindamos para que esté estudiando, esté en buenas manos y esté siendo destinado a eso Esos son los dos pedidos que nosotros por ahí... Más importantes Más importantes, sí Así que bueno, tenemos esa llegada a través de un mensajito de WhatsApp y más que nada para ver el seguimiento y tener ese control que por ahí se necesita Sí, no, realmente y que realmente se requiere creo que es más que importante porque eso también hace que cada uno se preocupe por mejorar día a día ya que tiene la posibilidad de tener esta vez Y que lo reciba quien necesite también Y que lo reciba quien necesite, digamos Tal cual, sí, sí Katy, bueno, dijiste que hay muchos Hay tiempo hasta el 22, hasta el 28 No precisan venir, más con estos días de calor Realmente sofocantes Y seguramente esta conexión y esta posibilidad ¿Cupos hay muchos o es ilimitado? Es ilimitado, lo vemos de acuerdo a la demanda que tengamos una vez que cerramos el 28 de diciembre Déjame aclarar que por ahí ya la semana que viene por ahí ahora van a estar preguntando con lo de qué es beca para material de estudio Va a estar ya la semana que viene en redes que también eso es una inscripción online Y ya en lo que es marzo ya vamos adelantando que se va a venir la inscripción para lo que es el transporte estudiantil que el año pasado también lo teníamos Así que este año va a ser la inscripción Eso sería para el boleto estudiantil que es el transporte municipal que nosotros tenemos Por ahí estamos medio complicados en lo que es el distrito para el retorno de los fines de semana los chicos están estudiando en Junín Así que este año va a volver la traffic municipal que va a estar regresando los alumnos los viernes Ya, bueno, eso está bueno Creo que se lo habían implementado Cati, por ahí sacándote un poco el tema de las becas Sabemos que durante el año y hace tiempo lo vienen haciendo vienen por ahí trabajando reuniéndose con gente de la UNOVA para ver la posibilidad de crear alguna carrera terciaria en el distrito ¿Cómo vienen, digamos, los trabajos? ¿Están avanzados? Sí, con la UNOVA estuvimos reunidos la última semana de noviembre más o menos ya también haciendo reuniones y demás ahora volvemos a retomar eso para ver qué es lo que se puede traer si arrancamos con algún curso de capacitación para luego después tener alguna tecnicatura o algo que ellos nos faciliten para traer al distrito ¿Sería para este año? Las posibilidades, sí, son para este año así que esperemos que se nos den cuanto antes Eso seguramente con algún estudio de mercado lo que se necesita más en el distrito y la región algún ensamble posiblemente con Teodelina con la región para poder achicar distancias Exactamente, sí por ahí a ellos les sirve el número allá y a nosotros nos sirve el número acá entonces bueno vamos a arrancar primero con algo de cursos o capacitaciones para luego después sí darles la bienvenida y que los tengamos acá en el distrito ojalá que sea un logro este año Exacto y es algo mutuo puede ser una mano como que él lava la otra porque a los dos les sirve y creo que al papá no tener que pagar una casa de estudio en Junín, en Rosario para tener a lo mejor un curso que es un aperfeccionamiento de algo también agiliza todo esto y una salida laboral futura Sí, también bueno nosotros teniendo la extensión del Instituto 20 acá en Arribeños le da la posibilidad a las chicas que durante la mañana puedan tener un trabajo y estén dentro de su casa y solamente tengan que viajar en el horario de la tarde pero puedan ser En una distancia muy chica En una distancia chica y a su vez sigan con su vida diaria que irse a estudiar a Junín implica un alquiler implica un gasto de transporte implica un montón de cosas Sí, no, mantener su trabajo previo que tenés hasta poder lograr lo que estás tratando de estudiar, ¿no? Sí, así que bueno estamos ahí esperemos tener novedades pronto Bueno, y en las próximas horas sacándote el tema más de eso Argentina salió campeón del mundo hay una novedad importante este miércoles Sí, miércoles 15 vamos a estar acá en la avenida principal de Arenales frente al Palacio Municipal dejando una marca de algo que creo que nos va a marcar a nosotros de por vida pero bueno queríamos dejar una marca sentada en el cemento ahí en la avenida principal para que todo el mundo lo que pase lo ve lo disfrute vamos a estar pintando la copa del mundo va a haber atracciones como inflables juegos, música para que el vecino se acerque con la reposera disfrute de la plaza disfrute de la pintura y que los chicos tengan un ratito de diversión y esparcimiento la idea también es que quede plasmada para lo que va a ser el sábado lo de los corzos que las comparsas puedan disfrutar también de estar pasando por ahí y bueno estaremos a partir de miércoles miércoles 19.30 horas 19.30 horas yo creo que se va a extender ahí vamos a estar hasta casi la medianoche pintando pero bueno el pronóstico es alentador está para disfrutar así que bueno los esperamos todos con el mate la reposera y los chicos ¿se talá frío la falta por esa hora? sí, sí este miércoles creo que sí bueno, vamos a ver bueno, muchísimas gracias por estos minutos no, gracias a ustedes por el lugar de siempre no, gracias a ustedes